Hola, soy Rosy Rivera, a veces flores, cuando me conviene. Soy la hermana pequeña de Jenny Rivera. Estoy casada con Abel Flores y tengo dos niñas hermosísimas que amo con todo mi corazón. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Mi hermana dejó muchas cosas valiosas. Yo no amo el dinero, pero sí amo a mi hermana. Antes del 9 de diciembre, antes de ser albacea de mi hermana hermosa, mi vida era completamente diferente. Privada, calladita, calmada. Un trabajo normal, de 9 a 5. Yo no quería ser cantante. Yo quería estar detrás de la cámara, tal vez haciendo producción. Y ahora la vida es completamente diferente. El 9 de diciembre de 2012. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Interrumpimos nuestra programación habitual en Estrella TV para darles la noticia de la cual todos estamos muy pendientes. El mundo sufrió una gran pérdida. Perdimos una estrella, un artista, la mejor cantante de regional mexicano. Perdimos una gran mujer, cinco hijos, perdieron a una madre. Y yo perdí a mi única hermana. Con todo el dolor que nos trajo el 9 de diciembre a todo el mundo, puedo decir que tiene algo bueno. Porque ella ya descansa, ella ya no sufre, ella ya no llora. Lo más importante que mi hermana me dejó a cargo son sus hijos. Yo no estoy aquí para tomar el lugar de mi hermana como madre. Nadie lo puede hacer. Ella es la mejor madre. Y yo estoy aquí para ser su tía. Quiero darles amor, consejos, abrazos, cariño. Quisiera hacer todo lo posible para ayudar a sanar esos corazones y darles una vida bonita a pesar de todo lo que ha pasado. Todo esto ha sido muy difícil porque tengo que ser buena empresaria. Tengo mucho sobre mis hombros. Nunca imaginé estar en esta posición de albacea. Este es el paquete para el sport. Me gusta lo rojo. El y sport así en rojo. De encargada de todas las empresas de mi hermana. Jenny me dejó encargada de sus negocios. Para el album release party también, ya te había dicho, pero quiero que también podamos vender el tequila o regalarlo ese día. Todo esto ha sido muy difícil. Porque tengo que ser buena empresaria. Es una carga que llevo en mi corazón. Yo quiero hacer lo mejor para ella. Pero también tengo que ser buena madre. También tengo que entregarle a mis hijos lo mejor. Pero sé que lo puedo hacer. Porque ella lo hizo. Yo también lo puedo hacer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.